Se parte para hacer toda esta exposición. Los disparos que se han hecho desde una cámara que va montada en un avión, de estos que creemos que eran un Newport, de los que se fabricaban aquí en la hispano-suiza, y entonces todas estas fotos del vuelo, que solo hemos conservado estas siete, creemos que serían once, son las que fusionando todas estas fotos han dado lugar a esa fotografía que es todo el plano de la ciudad de Guadalajara, sino que fijaos qué curiosidad, que esto es la vía férrea, la línea de tren, y ahí hay una máquina de vapor que está hasta soltando su vapor porque va dirección Barcelona. Un vuelo además que se hizo a unos mil metros de altura y por eso tiene esta espectacularidad con este sistema que hemos hecho creando con los anaglifos, crear hasta una tridimensionalidad, que es lo que nos ha permitido con las gafas, veis, al tener la posibilidad de solapar un fotograma con el otro, el porcentaje de recubrimiento es suficiente como para tratarlo, lo hemos hecho informáticamente y de esta manera se puede ver en tres dimensiones con las gafas. Una fotografía que te permite documentar edificios, canalizaciones, incluso infraestructuras viarias que antes no conocíamos, aunque incluso han desaparecido, porque claro, en estos ochenta y tantos años que han transcurrido han ocurrido muchas cosas y por eso tenemos allí este comparador de imágenes que nos permite eso, pues poder ver que donde antes había un solar, fijaos que aquí empiezan a aparecer, fijaos ya la cantidad de edificios, esta pantalla táctil que hemos hecho además aquí, superponer, aparte de todas las capas que queramos, pues una por ejemplo con los edificios, de manera que además a cada edificio, lo histórico lo hemos puesto en rojo y lo hemos destacado para que cuando venga alguien, pues pueda ver que esto es el palacio de la Condesa de la Vega del Pozo, etcétera, 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 y que está aquí. Todo esto, todo esto lo hemos hecho, pues para que la gente, las personas que visiten la exposición, pues sepan dónde estaban esos edificios antiguos. Otra de las cosas muy divertidas que hemos hecho, fijaos, es en fotografías o sobre fotografías antiguas, realizar un montaje superponiendo sobre la foto actual, pues fotos antiguas, ese paralelismo es el que hemos querido crear y el que hemos querido reconstruir, es decir, utilizar esa fotografía como documento histórico para retrotraernos a un momento de una Guadalajara que casi ninguno de los que estamos aquí ahora podríamos reconocer, porque ni habíamos nacido, y los que son más mayores incluso también han perdido esa visión de esa Guadalajara, permiten reconstruir todo aquello retrotrayéndonos a través de ellas a aquel pasado histórico donde podemos eso, recuperar cómo era la ciudad visualmente hace eso, pues muchos años.